Arsenal y Colón jugarán este sábado desde las 19 por la fecha 13 de la Zona B en la Copa de la Liga Profesional 2022. El Arce y el Sabalero se medirán en el Estadio Julio Humberto Grondona de Arsenal, con arbitraje de Fernando Echenique y televisación de Fox Sports. Arsenal saldría con Alejandro Medina, Cristian Chimino, Gonzalo Doni, Lucas Suárez y Damián Pérez, Mauro Pitón, Lionel Pico, Dardo Miloc y Joaquín Ibáñez, Sebastián Lomónaco y Cristian Colpan. Colón con Leonardo Burián o Matías Ibáñez, Luis Schlistin, Gian Nardelli, Joaquín Novillo y Nahuel Gallardo, Santiago Pierotti y Tomás Mosquión, Brian Farioli y Stefano Moreira, Olautaro Laborie, Ramón Ávila y Nicolás Leisamont.